Con un trabajo productivo en la finca número uno de la cooperativa de producción agropecuaria Victoria de Girón en Palma Soriano, se inició el activo de jóvenes campesinos con una representación de esta masa que suma 365 jóvenes presentes en 20 comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas y en las 40 cooperativas existentes en el territorio. El momento resultó oportuno para entregar el sello 60 aniversario de la ANAT a nombre del Buró Nacional a tres trabajadores que contribuyen con la organización campesina René Miralles Caraballo, presidente de la CPA Victoria de Girón José Lázaro Ramos Valls, especialista de suelos y Omnistur Pompa, periodista. Seguidamente, en el activo de jóvenes campesinos, los presentes analizaron temas como el cumplimiento de los planes productivos, el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, la contratación de las producciones y la influencia de la organización de base de la UJC en la formación vocacional. Intercambio de experiencias, aplicación de la ciencia y la técnica en el surco, la entrega de tierras y el protagonismo de los jóvenes en su comunidad para impulsar la producción de alimentos, también centraron el interés. Con la presencia de directivos del partido, el gobierno, la ANAT, la UJC y la Agricultura se estimularon con reconocimientos a quienes se destacaron en la etapa tanto en el trabajo productivo, en la organización del Comité de Base Juvenil y en el enfrentamiento a la COVID-19. Omnistur Pompa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.